Oye, mi gente, y continuamos en otro año en Don de Coqueto, Desde el Boquete. ¡Oh, tu caíza, la música! ¡Ea, ra, ye, de! ¡Viene una bulla, una bulla, cabrillo! ¡Ea, rayo! El primer programa del 2023. ¡Papi, felicidades, ¿cómo pasaste esas navidades? No, papi, la madre, esa despedida, pues, la pasé en familia. Hubo, como siempre, mucha pirotecnia en todos lados. Mucho frío. Bueno, eso se veía mucho en las tiendas, que parecía que estaban todo el mundo... Todas las tiendas tú veías que parecía que vivíamos en Nueva York. Tú eras jacket, 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 y no había ni camisa. Sí, mano, casi no encontré ropa para despedir de año, así que... Fue algo, fue fuerte un poquito la cosa. Tuve que coger hasta ropa que llegó a usar. No, no es ropa nueva. Yo me puse la misma el año pasado. A mí nadie me vio el año pasado. No en casa, puchea. Oye, pero empezamos este año de mucha bendición. Y de qué manera, con un clase invitado, que para el 2022 le estábamos haciendo esos trámites para que llegara, pero el hombre, pues, tenía sus compromisos, siempre estaba trabajando en la pista, guiando carros, tiene un negocio de comida, tenía que atenderlo, después estaba enfermo, ¿sabes? Y no es de los necesariamente de aquí, es de los corredores que viajan mucho también. Claro que sí. Que está activo todo el tiempo. Pero es de los caballotes. Ahora mismo está de vacaciones porque no hay pista. La pista no abre hasta el próximo 13 de este mes, ahora en enero. Claro. Que ya entonces se puede activar la cosa y volver, como quien dice, a este minado, a tener esa rachita que tuvo el año pasado. Pero tú sabes cositas de él. ¿Cómo podemos presentarlo a ese invitado? Bueno, no. Es que voy a sonar bien mamón. Pero cara tiene, pero suena en nada. No importa. No, es verdad que se joda. Oye, hermano, no vine a decir, mira, vamos a presentar al caballote, mira, vamos a enseñar a Florito. ¡Viene Corito! ¡Viene una bulla, Florito! ¡Víctor Flores! ¿Tiene Florito? ¿Viene un bailecito ahí? Dale Florito ahí, con las manos, Florito. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Dímelo, Florito. Bienvenido aquí a Desde el Boquete, papá. El primer invitado del año. ¿Qué tú crees eso? Estamos activos, estamos activos. Estamos bien. Me juro, sí, gracias a Dios. Todo bien. Y ya tú sabes. Aquí un poco enfermo todavía. Todavía. Porque el frito está fuerte. Pero te oyes bien, yo te lo sabe. El micrófono ayuda, te hace que te oigas mucho mejor. Estamos activados. Oye, de verdad que vienes de terminar un año de bendición con el Big 21, que hacía falta ese carro que desde que salió fue un carro de competencia de niveles mundiales. Y hacía falta que llegara esa victoria porque tuvieron retos y retos y retos. Ajustes y cosas para que llegara a los números que llegó. Que actualmente está, que si no me equivoco, más rápido de PR. La pista. Y hizo otro tiempo bien brutal. No, no. Que viene de ganar. De ganar del último evento de Orlando, Sport Compass Final, que esa categoría estaba dura este weekend. O sea, a veces weekend. Allá en Orlando que llegaron los matatanes. Lució brutal. ¿Qué nos puedes contar de eso un poquito, Florito? De esa victoria del Big 21. Nada. Súper agradecido, de verdad, con los muchachos. Con Leno y Tato, que me dieron la oportunidad de guiar ese carro. Este, nada. En verdad, es un carro que yo entiendo que es un carro bien competitivo. Siempre está corriendo muy bien. Pero, pues, tuvimos unos que otros problemas, como todos. Siempre los carros no son, ¿verdad? Perfectos. Siempre hay problemas. Pero, nada. En verdad, es que el carro se comportó muy bien. En Mérida se portó bien. Tuvo un problemita ahí que me eliminé. El carro se apagó. No salió bien. Pero, de verdad, que el carro, yo entiendo que hay tela todavía para cortar. ¿Cómo se conforma? ¿Cómo puedo decir? Empezaron jueves. Empezaron corriendo. ¿Qué tiempo? Si te acuerdas bien, en los testings, que yo sé que ellos metieron rápido los cinco segundos. Sí, eso fue en Maryland. En Maryland siempre, yo te diría que yo creo que corrimos un pase nada más de 6-0. Ok, ok. Todos los demás frontes, 5-9, 5-8, todos los pases. Pues, en la eliminatoria, pues, me traicionó, como digo yo, algo con el cloche que se hizo y no le gustó. Y entonces el carro pues salió apagado. Pero, entonces, ya en Orlando, pues, se cambió algo que estábamos pendientes de hacer un cambio en la suspensión. Se lo hizo. Y, nada, allí en Orlando, todos los pases desde que empezamos eran .96, .97. Asesinando. Que en Maryland nunca hicimos eso. Hicimos un pase de .98 y todos los demás eran de 1-0, 1-0-1. Vi las luces, estaba un matador. Matador, para callar un par de gente que decía que era Florito, pero, oye, no pueden decir que no hace luces y el tipo ha sido campeón de puntos en Estados Unidos. ¿Qué tú crees, Soko? Y eso ya va corriendo desde, válgame, desde que antes que los que están diciendo eso, corrieron. Por eso hay que ignorarlo, Florito no le hace caso a eso. Y, oye, para meterle sazón a ese evento, te fuiste corriendo mejor tiempo, el Beast 21-1, ¿de cuánto? 5-69. Este, 2.55. 2.55, pero yo creo que están metidos mejor más millas, ¿verdad que sí? Sí, el carro ha metido 260 millas. ¡Y ya! ¿Y cómo se siente esas 260? No, en verdad, eso, ya tú sabes, pues los paracaídas que se siente ahí la diferencia. Oye, Vite, todos los que han venido, ¿qué pasa? Todos dicen lo mismo, no es la pegada, ellos dicen que lo que sienten es el paracaídas. El paracaídas, Jalón. Todos los que han venido anteriormente dicen, no, se sienten el paracaídas. Sí, es verdad, porque los 60 pies ahora mismo, el carro está mejoró, hizo punto 95, 96, se siente, porque eso se siente, pero cuando el carro va duro, pues, jala los paracaídas y tú sabes, tú dices, no, el carro iba bien. O sea, que tú, aunque acá, que tú eres de los más tiempos que llevas corriendo, acá que pasas la pizarra y jala el paracaídas, obviamente tú no te da tiempo a ver el tiempo. Tú más o menos por el Jalón dices, corrí 5 o hice 6. Por el Jalón ya tú conoces. Sí, sí, se sabe. De hecho, en Salinas me daba tiempo, ahora van a cambiar la cosa. Por la pizarra y todo eso, a ver cómo ahora ven, cuando empiecen otra vez a correr, cómo va a ser. Pero, oye, digo, está 5 o 8, yo llegué a ver las pizarras, ya 5 o 7, cuando hice 5 o 7, no logro ver el tiempo. No logro ver el tiempo. Pero yo creo que en Orlando te da tiempo, aunque sea, a ver la reacción o algo así, que a veces como que a los 60 pies, que a veces como que tú dices, vamos bien con los 60, mirarlo, aunque yo sé que no es todo, es una carrera, pero... Por eso, por lo exacto, pero si vas bien los 60 pies, ya vas pompeado. Pusiste segunda y tercera se fue y miras para allá y dices, compárate, que vamos duro. Zumba. Hay que tratar de seguir, como uno dice. ¿Qué carrera fue de las que tú le llamas en esa final de Sport Compact Final que te dio más batalla el carro? ¿Qué te acuerdas? La misma final, yo creo, ¿verdad? Es que en verdad, o sea, bueno, no te puedo decirle, la final como tal fue con el Nat y el Nat tuvo problemas, pero sí, la presión estaba. Claro. Tiene todo para bien ser el más rápido. Tiene todo. ¿Y tú lo guiaste? Este, sí. Que sabes lo que hay. No, y nada, hicimos la misma reacción, .001 de diferencia e hicimos .95 los dos en ese pase, .950 los dos hicimos. ¡Ya! Los 60 pies salieron en la madre. Salieron igual desde el boquete. Exactamente. Salimos y yo, yo hago así con el rabo loco, y ya, te está ahí al lado, y de aumento hizo, se fue para atrás. Pero Oso, ¿aparetó o no aparetó? Porque dice, vamos para la final con un carro que estaba corriendo bien constante también, el Nati, tú lo sabes bien, que estaba corriendo bastante en los cinco segundos ese día. ¿Sabe qué? ¿Hicieron unos ajustes de apretar o tú crees que...? Al revés, aunque no lo creas, al revés, porque el carro en segunda siempre se estaba como que soltando y yo le decía a Oso Oso, llévale un poquito más la rampa, alájase la rampa, como nosotros decimos la rampa, la rampa del bus. Claro. Pues alejársela, para que entonces, pues a veces tener mucho power, pues lo que hace es que corre menos, porque entonces va a la guapa Va a chillar, ok, patinando. Entonces verle bajo y el carro avanzó más, iba más pegado al piso, como nosotros decimos. Yeah, ¿Viste cómo es? Bajar un poquito y cambió todo. Sigo diciendo que ese carro le hacía falta, esa victoria hacía falta, porque de verdad que yo puedo decir que ahora mismo, yo creo que es el carro que ahora mismo está representando, aunque todo, Nati es boricua, Soyan es boricua, Jerry es boricua, pero el Beast Tuning One es un carro, así de mito, hecho aquí y ha corrido los números aquí, tiene el track record de Salina Speedway. Así mismo es, que puede ir a cualquier evento, o sea, no a cualquiera, pero varios eventos de aquí en Puerto Rico que un Rotor y Pistón o whatever, un evento y vas a ver ese carro ahí, lo otro es bien, bueno, no han venido aquí. Claro, claro, y de verdad que yo digo Beast Tuning One es un carro de verdad que es de la isla y ha corrido toda la isla por todos lados, en los eventos de baloncesto, en todos lados, en el Siben, ya la gente lo conoce. Yo le digo, el New Milde. ¡Ah, qué duro! Es cuestión de la promo, o sea, que lo han sabido mercadear bien lo que es el Beast Tuning One. ¡Qué duro! tú aquí, oye, alrededor de cuántos carros si sacas así por vacilar y por joder, como cuántos carros de cinco segundos tú has corrido. Me robaste la pregunta, no, yo le iba a decir de cinco. Ah, te la robé yo, pero dilo tú. No, dilo tú, dale. ¿Cuántos carros de carreras has corrido? De carreras. No, porque de carreras como que más de quince. Pues claro, ya, entre o seis. Bueno, yo digo que este a lo mejor se quedó uno pegado. Nada más los técnicas, nada más, eso. Todos los que llegaban a él. Ahí fue que lo conocí yo. Pues por eso. En Carolina en uno, papi, yo creo que hasta automático era y todo. Nada más con los técnicas, no hay más de quince. Chacho. Oye, yo le digo el versátil porque te guía, vení, delantera, cinco segundos, rotativo, nitroso, falta que te meten una jaya buce y le den la madre, te atreves. No va. ¿Qué? ¿No va en una jaya? Ya, un tipo de cinco segundos no va en una jaya. Nada más. Ni un avento. Un avento para que corra con grego. Pero vacilar, pero para darle así del oído. Se lo dejamos allá así, que se ha atrevido para hacer lo que era. Tú que lo conoces bien en eso ya. No, pero si fuera de motora, la da literal a todo. Sí. Delantera, trasera, rotativo, pulgo. Y hasta la arena, ¿verdad? La arena, un panita mío. Ah, me acuerdo. Y Juanadilla fue. No, tú no fuiste a Juanadilla una vez que fuiste, una vez que... Ay, Dios mío, las piedras eso. Ah, en Junco, en Junco. En la de Junco, en la Junco. Está bien, en la Junco. Este coqueto... De Juanadilla, Junco, está bien lejos, pero está bien. Coqueto metiendo embuste ya. No, porque yo iba... No, yo iba por fiar la guía. Oye, eso era Juanadilla. Si yo te abrí el Portevi. Pero es que él sabe que yo lo vi en Juanadilla una vez ahí, yo decía, ¿va a guiar? No, pero no fue ese día. Entonces ese día fue de espectador mirando la guía. Ya que estamos hablando de hierro y cosas, ¿cuál fue el primer carro? Esa pregunta es el agua, tú el que viene aquí. El primer carro que tú entraste a una pista. El primer carro. ¿De tu vida? ¿Qué pista? Que tú entraste y te paraste en una luz por primera vez. ¿Qué fue? El carro mío, el lazo, el florito tulgo. ¿Tú no empezaste con un carro de calle? ¿Tú no empezaste con un carro de calle? Bueno, este... El primer carro. Tu primer carro. Tu primero. La primera vez que tú fuiste a una pista, dijo que me voy a meter en la pista y voy a poner un pelo pero para aquel tiempo corrí a 14. No, yo sé. Ok, no, no. Esta gasolina, mil ocho y todo. ¿3TC? Sí. ¡Ah! Ya, ya lo otro. Mira, ya, porque han venido a decir eso mismo. Ya, es que yo... No le den de comer a... Ya, 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 Bueno, es que ahí es que empezó sin querer todo el mundo. Todo el mundo empieza con un 3TC. Sí, mano, aunque después los voten porque dicen... Pero oye, me estoy orgulloso con eso, No, 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 papi, estoy pompeado, pero soy delantera. Uno que se sienta por un 3TC. A vos, pero qué duro. Y son ocultos porque, mira, yo no lo sabía. Yo pensaba que era delantera o rotativo. De Carolina en carro, pues, de fábrica, o sea, del braqueteo que nos encontramos, pero no pensé que me había bien pesado en un carro. Pero oye, habla claro, con el 3TC, ¿te llegaste a curar un tiempito? Sí, sí. ¿Sí? Muy bien, de verdad, el carro llegó a correr hasta 16. ¿Qué? 16 nitroso. Nitroso, y ya. Y para aquel tiempo correr 16 era... Sí, estaba rápido. Para aquel tiempo era, por ejemplo, Peco, el Peco y el Correcamino. Esos carros corrían 10.4, 10.3 por ahí, pero eran carros literal de pista. El carro nosotros era un carro que todavía, el son de hoy tiene sus cristales, o sea, está completo. Todavía lo mantiene. Ya llevas más de 20 años con el carrito. Ya se me fue la cuenta. Por eso, déjalo así, déjalo así, se me fue la cuenta para que nadie sepa. ¿Y fue en Salinas la primera vez que te paraste? En Carolina. En Carolina. Te traigo orgullo. Él es loca, el papi. No, pero si es de Fajardo. Es como si le dijera al para nosotros el curete que es de San Germán. Me dice, no, la primera pista que yo fui fue a Ñasco. Coño, brother, si le queda más cerca. Ah, es claro, es claro. Ah, brother. Pero no, 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 pero fue en Carolina, estuviste con el carro curándote y el próximo carro o corriste evento con el Dazun tuyo. Bueno, sí, llegué a correr para el evento, después hizo tres cuartos, hizo motor de Mitsubishi, ahí llegamos a correr, primero corríamos 8 a 8, después brincamos 8 a 4, que también volví, para ese tiempo también 8 a 4. ¿Qué de 10? ¿Tú brincaste a 8? De 10 se puede decir, se puede decir. No tocaste 9, pan, de 10 pum a 8. Bueno, corrí 9 en el mismo carro, pero con problemas. Ok. El carro lo llevamos un día y el carro no, no estaba atrasando el atrasador, simplemente tusteaba, pero no atrasaba. Entonces salía muerto, y corrí 9. Ok. Y ahí me acuerdo que Oso le dijo a mi papá, tú sabes, el chabanguito tiene potencial. Qué duro. Entonces ahí pues lo pusimos a atrasar, de hecho. La proba que le dimos fue al lado, no sé si han ido al taller de Oso, pero fue al lado. Sí, sí, la restita de ahí. Al lado de ahí, pasa el muerto y ahí tustean y botan el clocho. Y para el lado. El verdadero dino, le dicen a eso. Es un linecito ahí, chévere. Le dimos la botadita del clocho y ahí no sé, pero fuimos para la pista. Y ahí corrió 8 a 8. Corrimos 8 a 8 y después seguimos bregando con él, corrimos 8 a 4. Duro. ¿Era Mitsubishi que motor 4G63 eso? 4G63. Guau, sé que tú eres de los pioneros también. Sí. O sea, que Eddie ahora está empezando en eso. Florito, ya estaba corriendo 4G63. Mira, para aquel tiempo nosotros corrieron motor 1008 y había un amigo de nosotros que todavía, mi hermano, mi pana, Rafa, nosotros decimos Rafa Toguin que tiene grúa. Y él tenía una Starlercita, no sé si te acuerdas, más seguro tú te acuerdas, era blanca y tenía como que frente violeta como una línea así para atrás, violeta como. ¿Como un fuego? Como unas líneas. ¿Y ahí iba a decir Bad Boy? No, como un fuego violeta para atrás. No era fuego, era como línea. Ah, ok. Nosotros por vacilar le decían a la Power Ranger. Porque nunca le puso nombre. Nunca le puso nombre. Y entonces yo corría 10-6 en el carro y él con el motor de Mitsubishi, literal, la transmisión de C-Elica, lo mismo que teníamos nosotros, pasaba y me pasaba por el lado y me decía, ¿qué hace? Y yo enfriando el carro y él, ah, pues dale, yo vengo ahora. Boom, daba otro pase, daba otro pase y yo decía, de ahí mi padre me dijo, ¿sabes qué? Vamos a montar Mitsubishi. ¡Y ya rayos! O sea que 3T lo bregaban ustedes mismos. Nosotros y el Mitsubishi también. Ok, ok, ok. Ahí se dieron cuenta de que los Mitsubishi estaban dando un resultado brutal y dieron el brincotazo. A ese tiempo yo trabajaba también en la Mitsubishi en Canóvara con Charlie W. Pecker. ¿Cómo fue? Pecker, tú estabas allí. Estuvo hace poquito en la pista de Salinas ya. Wow. O sea que seguiste ahí curándote hasta que lo hiciste en Mitsubishi o en la zona de los 8.4 pero qué ventitos corriste con ese carro que tú no te acuerdes, ¿sabes? Que haigas braqueteado o que haigas corrido por la... No sé. para ese tiempo era braque. Ok, no te preocupes. Era braque y me acuerdo, por lo menos en Ponce una vez llegué a la final que había... De hecho, yo llegué a ir a Maryland, a Maryland, perdóname. No, pero tranquilo que ya sabemos que llegaste. Sí, a Maryland. Y le metiste también a Leyland, fuimos a Leyland. Que va a ese tiempo la pista de Ponce, si ganaba el evento te mandaba a Leyland y llegamos a ir a Leyland. De hecho, allí no tuve la misma suerte. Allí hice el carro de la primera se me lastimó y no pude hacer nada. Sí, pero no es por el talento porque el talento estaba. Era que el carro era los problemas. Sí, el carro, le hicimos unos ajustes y unas cosas pero allí el frío estaba demasiado muy violento ese día y no pude. Zumba. Te olvídate de eso, déjalo roto, ya te vamos a verlo a carrera, vamos para el hotel y ya. Para los bleach a mirar y cuidado y con el uniforme puesto por el frío estaba pero pelo, brutal. Y ya, rayas. Tú duro y desde chamaquito siempre al mecánio con papá, siempre. O sea, que esos proyectos que mencionaste siempre estaba ahí o mirabas a papá o tú siempre fuiste como uno dice chamaquito de estos presentaditos en la mecánica de que yo voy pam, 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 pam. Literal. Esos son los más duros que están ahora mismo. Claro, los presentaditos. En la mecánica, los que preguntan, ¿para qué es eso? ¿Y para qué es esto? Y mira, o sea, a mí cuando viene a ver, tiene un tipo que todo el mundo quiere mecánica. Claro, lo quiere el lado acá. Claro. Porque sabe, ha probado toda la alternativa y sabe lo que hay. Porque se ha criado en el film, no en un librito. Así fue, así literalmente así fue. Yo desde chamaquito, mi papá era abrigada mecánica pero él trabajaba en, ay Dios mío, en West End Auto para ese tiempo. Ok. Y pues, era mecánica liviana lo que él hacía. Entonces, pues ya después de eso pegaba, pues vamos a montar el motor. Me acuerdo, un Coroyita 79 que fue lo primero que tuvimos. Ok. Y se hizo, y para aquí para allá y de ahí para allá yo seguí. 3TC. Sí. Claro, 6, 6, 6, 5. Te voy a decir, era 2T. Eh, a 10H, sí que eso monté bien. Sí, Más, Sí, pero que siempre tuviste esa curiosidad de voy a, va a mecánial, vamos a poner esto para cortar esto, para que corra más, para que suene. Mi tío era mecánico y siempre, me acuerdo, yo cuando estaba en el intermedio cortaba clase y me iba para casa, a casa de mi tío allí a mirar. Pues viste lo que te digo, ve a lo que me refiero con eso. Sí. A ver, que es, eso de este chamajito te tiene que gustar. Claro. Cuando yo estaba en 10, este, mi primo había salido ya de la high y tenía un Starlet, un motor 1008 también y es que en el motor fui yo. Y él, él ya había salido de la high y todo y él había estudiado mecánica y toda la cosa y es que en el motor el motor fui yo. De hecho, mi país nunca quiso coger. ¿Qué no? Con el tazo. No. Con esa me quedé, con esa. Mira, pero mira, que esos eventitos que sabemos en Carolina, porque tengo un panito mío aquí que me decía, papi, yo corría todos los braques, como mira, yo corría con Florito, esto, y el otro, y el otro y saben quién era papá. Bueno, no sé, pero no sé, costa que nos puedas contar aquí de esos tiempitos de Carolina, allá con el racing, que él dice que te curabas mucho ahí en el braqueteo, que era de los cucos allí braqueteando también. En el técnico, en verdad me curé y de verdad, el técnico era estándar. El de Steven el que era negro, el de era automático. El negro de Steven era automático y nos quedábamos casi siempre a la final, era Pollito, los hermanos Pollito, era Steven y estaba por ahí cachete también colado. Cachete. ¿Yuno? ¿Yuno? ¿Qué? ¿Yuno? ¿Yuno se pegó también para el EBS? Un saludo. Una blazer. ¡Es la blazer! Es la blazer por el vino, esa que es con guaguita, dos puertas, chombo, me acuerdo. Estaba la pareja de, papi, era una liga chévere, de la señora con el paseo y el marido, ¿verdad? Ella tenía, que corría ahí un paseo y el marido, los dos braqueteaban. El que tiene el picho en Carolina, ¿cómo es? Rafi Quiñones. También. Pero si no mencionaste a Josillito, Josillito era un bacalao. No. Habla, claro. Es que no lo menciono porque él sabe la que hay. Él mencionó todo y no te mencionó a ti, o sea que tú no estabas en los top five tampoco, ni los top tricolos. ¿Cuándo tú has visto que Jordan menciona a Lebron? Bueno, está bien. Nunca lo va a mencionar de su boca. Pues Jordan, menciona a Lebron. Tú nunca has visto a Jordan mencionando a Lebron, pero siempre a Lebron mencionando a Jordan. Pues ya está. Tiene que mencionar. porque la cabra, la cabra. Ahí está. Mira, pero te daba muchas batallas con todos esos corredores. Y de verdad, no por Lebron, como uno dice, ah, me voy a echar, no es eso, pero en verdad, ellos eran carros automáticos, literal, casi todo. Claro. Y yo estaba en Coreo sin técnica estándar y, oye, llegaba, siempre estaba entre los primeros tres. Siempre yo estaba ahí. O sea, que se mueren en segunda. Y no, igual en la segunda. Y no, tentera, tentera. y lo que había estuvo en tal era. Y Florito le pasaba por el lado y se fue Rafi Quiñones, se fue Juno, se fue Reisy. Así fue. Así, casi, casi, más o menos. No, no, pero Florito, cuando tú empezaste a ver que estabas ganando, como que lo estabas partiendo, porque lo estabas partiendo, lo viste, como que vamos a ponerle de vicio en cuestión de que, ¿voy a venir todos los miércoles o voy a venir todos los días de fin? Literalmente iba, pero fiel, de todos los miércoles estaba ahí, pam, 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 eso era fielmente. Miércoles y sábado, oye, de los primeros, yo llegaba allí y abrí el portón. Así mismo, yo fui testigo de eso. Y como esta pregunta siempre la hace el Racing, pero ¿quién fue el primero que te soltó un vehículo así que? Como te dije, por lo menos el primero fue el nosotros. Pero eso es de ustedes, es de ustedes. No, una persona nueva que te diga que te voy a montar. Oso, el caco. Y a rayos. O sea, que tú empezaste en Grandes Ligas, pero tú no fue Oso, brother, fue los técnicas mismo si tú los ponías a gozar. Ah, bueno, los técnicas eran muchos, ¿verdad? Sí, te maté 15. Bueno, pero yo hablé de carros de carrera, los técnicas no son carros de carrera. Ah, bueno. Es verdad. Tienes razón, contestaste la pregunta que era. Ya está. No, es verdad, es verdad, es verdad. Oye, seguimos activos. Recuerda, gente, que MECTEX estamos en matrícula ahora para el mes que viene, febrero, rápidamente. Empezamos con las clases 238-9494, recinto de Encagua, Vega Baja, Bayamón, Ponce, Mayagüez, y recuerda que estamos en Orlando también, así que estamos activos. Aprovecha y matrícula para que me acanees, pum, y te pongas bien duro así como Florito. Florito, que también salió de acá, estudió aquí también, ¿verdad, en MECTEX? Estudié aquí. Encagua, así que ya tú sabes, los duros con los duros. Pues seguías contando, entonces fue el caco, pero entonces, el caco brincamos entonces ya mismito, pero antes del caco, ya te estabas curando con los técnicas, los tenías corriendo duro. El palazo, el palazo, el palazo, y los mecaneaba también. Todo. Yo los mecaneaba y los me los daba. Así fue que lo conocí. Sí. Los lunes de cuando se corría, erradicando las carreras clandestinas allá, pues bajaba todos los de Cagua, y yo bajaba con los duros. Tien paciencia. Tien paciencia. Yo soy hondero, pero paciencia era de Cagua, palité. Palité. Y ellos tenían una trulla, y cuando llegamos allá, nos encontramos con la trulla de Florito. Y yo, ¡Tia, che! No, y es verdad, paciencia lo tiene que aceptar. Hubo un tiempo chévere, que cuando llegábamos nosotros, ese era Florito, partiéndonos a todos, y nosotros, ¡Tia, chupacagua, bien partido! Pero no me molestaba, porque eran técnicas, pero porque yo soy hondero, yo decía, pues, cámbialos. Exacto, pero yo andaba con ellos, tenía que apoyarlos a ellos, y Florito, y yo decía, diablo, pero ¿quién será el viejo este? Porque el nombre, tú lo escuchas, tú y se olvida, tenía que ser un viejo, y se bajaba Florito guiando, y no sabía que era Florito, un chamaquito, el chamaquito que lo pasa, y yo merece ser mecánico, pero es que veo que... Ese es Florito, pero ¿cómo es eso? Y el rabito, lo tenías más largo para esos tiempos. Para ese tiempo tenías. No, y para cuando corría allá en Carolina para los braqueres, yo tenía a mitad de espalda acá abajo. De verdad. Le roncaba. Esos tiempitos eran buenos, ¿verdad? Sí, de verdad que eso sí que se vivía bien. Carolina, de verdad, hace falta, como uno dice, en verdad, pero pues... Era de los locales, Florito era de los locales. De los locales. De los locales. Y para que ese tiempo, o sea, ya hoy día yo no recomiendo a nadie, o sea, en la calle, eso no deja nada, pero para aquel tiempo, yo salía de allí, era para la 30, y me metía y salía, hasta que salía el sol. Duro, duro. ¿Te acuerdas de esos tiempitos? ¿Qué tiempo llegaron a correr esos tiempos? Eran como 2000 algo, 2006, 2007, 2008. para ese tiempo, me acuerdo que el de los más rápidos era el de Import Technology, que corría 14 de 2, con el lito, la cosa, y nosotros corrieron como 14 de 8, hasta 14 de 4. Pero los que saben de verdad, esos tiempos eran volar duro. Sí, sí. Saben la que hay. En ese tiempo estaba, como quien dice, salió Blacky, Blacky, Blacky era, fíjate eso. Ese siguió por ir para abajo metiéndole. Sí, se siguió por ir para abajo, y ahora tiene sus tallercitos también, que maneja mucho. Sí, 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 sí. El Palolo era que se llamaba el carro, el Palolo, lo hicieron por ir saliendo para el mar, después el Fenómeno, por esos tiempos, pero esas batallas eran buenas, ¿verdad? Las técnicas, pero amistosamente buenas, las mecánicas se llevan bien, pero segunda y tercera personalidad, como siempre, era la tiraera a veces. Eso es lo que casi siempre dañaba. Siempre se ayudaban todos. Florito a veces le decía tips a esto, mira, abrégate esto, pam, 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 pam. Hay veces que estaba el que, como que el mecánico, como que, ay, mira, este, se cree que yo lo sabe de todo, yo también sé, mira, voy a hacerle caso, no le voy a hacer caso, no le hace caso, y después termina haciéndole Florito. No se lo dice, termina en las manos de él. Eso pasa. Es como que no sé lo que quería hacer, pero termina en las manos de él. Al son de hoy todavía, eso sigue pasando, son cosas que pasan, pero yo por lo menos, como yo siempre hablo mucho con mi esposa y como la nena, yo digo, yo hago las cosas porque las hago de corazón. De corazón. Yo no estoy pendiente de que si no, que si, oye, nada, yo no estoy pendiente de nada, yo lo hago igual que si me piden ahora, ah, me estoy dedicando más a la cuestión de guiar y todas las cosas, oye, lo que sea, yo siempre voy a decir lo que me sale de mí, de corazón, yo decirlo, no para cogerlo de bobo, ni decirle el mente lo que era, ni nada de eso, yo lo digo lo que es de corazón. Claro, claro. Lo que es. Zumba. Oye, todo el mundo lo coge igual, porque eso sí es verdad, o sea, hoy día hay muchos chamacos que están creciendo y tú le dices algo y a lo mejor piensan que, ah, este es el secreto, porque, pero yo, verdad, si yo les digo algo, créanme que es de corazón. No, pero yo sé que tú se lo dices de buena fe, mano, de verdad, es que lo piensas así, de verdad, que tiene que ser un nexo de eso, un nexo, un nexo. O empezó los otros días. Ah, yo soy ignorante de eso, de verdad que sí. Estabas contando entonces que el primer auto que te dieron de niveles altos fue el Caco, es un Datsun, si no sé si sabías cuál es, Datsun Cere 20, ¿verdad? Cere 20, Cere 20, que esos motores nunca le iba a guiar, o sea, que la experiencia fue con el Caco también. Sí, el Caco, el Caco, corrimos afuera, corrimos aquí, corrimos varios eventos, ahí, ahí se fue mi escuelita. Empezaste corriendo qué tiempo con ese carro, así que te acuerdas. Este, empezamos corriendo 7.8, 7.7 y llegué a correr hasta 7.2 en el carro. Ya. Por lo menos yo, después Chupa, o sea, él lo guió y hicieron otros cambios, otras cosas, pero yo, por lo menos mis manos, yo corrí 7.2. O sea, que puedes decir que Ozotec es maestro de muchos, porque así mi mito es, es maestro y Chupa lo tiene que aceptar y no lo va a negar, o sea, que Florito por otro lado, diantre. La leyenda, ¿verdad? No, que lo que entrenó fue choferes de calidad mundial. Como él acaba de decir ahora, Ozotec fue el que lo comentó, ¿verdad? Cuando le dijo al viejo de él, le dijo, o sea, es como un scout. Sí. El Lord Bede de Chamaquita hizo, ok, este la tiene, o este va a estrellar 25 carros, o este va a romper 100, o entrena este, que este es el que, este es el que va a sacarle el provecho. Y él tiene ese ojo IP, lo ha puesto en Florito y le salió. Sí, gracias a Dios, ¿verdad? Lo que es él y lo que era Lascano también, siempre Lascano conmigo era, Dacho, olvídate que eso, en verdad, eso lo, 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 como decir, lo, lo extrañamos un montón, pero él siempre estuvo conmigo, o sea, no, Florito, olvídate, si va aquí a, ah, si va aquí a los Floritos, pues, vale, olvídate, él iba o cerrado conmigo. Ok. Y el otro carro que después, que te acuerdes, quién fue, o sea, o, el otro carro que te llegó de oportunidad, así. Sí. Este, el Mazda, el primero fue el Gito Turbo, Gito Turbo, este, Gito Turbo corrimos, yo creo que fue 7, 7, 7, 5. ¿Quién la mecánica para esos tiempos ahí? Este, el dueño, Mazda. Ok. Puti, Puti, pues, murió hace poco, este, con cáncer y eso, pero, pero, este, sí, ese fue el primer Mazda como tal, después de eso montaron en el, en el Yankee, el Yankee ese fue. Un R8, el R8 blanco. Sí, un R8 blanco. Claro. Y ese ahí, pues, ese corrimos 6, 9 en ese carro. que tu primer carro de 6 fue en eso. 6, no me acuerdo en verdad cuál fue la, la de esto, porque yo corrí también, en esos mismos días, corrí el, el Humilde, y el Humilde yo corrí 6, 8. Ok, 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 Y después de eso, pues, entonces, en el Humilde, exacto, 6, 8, y después, en el mismo Humilde fue que corrí 6, 4, creo que el año después corrimos 6, 4, que eso me duró un montón de tiempo. Claro. Oye, eh, son diferentes motores, serie 20, rotativo, que no puedes decir cuando te montaste en el rotativo, como fuese, o sea, ok, la experiencia es buena, pero, oye, otra cosa que nunca iba guiado nunca. Este, qué te puedo decirle, verdad, el ruido, el sonido, mucho alboroto, totalmente diferente, y, y, el tiempo, le da a uno, como que la experiencia de uno saber qué es, porque un carro pistón, uno dice, ah, votó la junta, pues, el ruido de votar la junta, ya es especial, se da cuenta. Pero un Mazda, el Mazda es bien, tuviste que conocerlo. Sí, es bien diferente cuando hay, cuando va cargado, que si va seco, que si va, o sea, es como que bien, eso, por lo menos, identificar eso, si el carro va bien, ponerle el cambio en el chill light, eso es, nitido, que ese era el trabajo tuyo, era donde tenés el chill light, ahí, vámonos que estarle. Hay que poner el cambio, pero descifrar si va bien o si va mal, pues, esa es la parte que toma un poquito más de tiempo. ¡Tía, rayo! Oye, pero dijo que guía el humilde, cuando tú dices el humilde, papá, ese es el querendón de Puerto Rico. Y el actual, que viene siendo el otro, o sea, guiados los dos, el bravo, el humilde, es como que ha tenido la dicha de guiar los dos. Claro, pero, oye, él sabe, lo que es el humilde, es el humilde, tú sabes bien, a última hora tú sabes que es una caja mil seis, ¿sabes? Lo que, lo que quiero decir, que describe el boricua mucho, que eso es un carro de chinchorreo. Bueno, ¿cuándo ya corriste el humilde, ya se sentía el push de ese carro, o todavía estaba en sus comienzos ya? Sí, no, no, ya estaba. O ya era el humilde. Ya estaba así, ya estaba bien parado, como uno dice. Porque al principio, el rotorio de sus pistones, la que estaba. Sí, al principio él corría, como te digo, él corrió 6.8, era cuando tenía el frente lata, las puertas de lata. Hasta cuando corrió 6.4, fue que le hicieron el upgrade de todo el frente, quitarle peso por todos lados, picarle los compactos, porque ese carro tenía todo al principio. Ahí corrimos 6.4, y como te dije, me duró como, yo te diría, diablo, como cuatro años, yo creo, el récord de 6.4, que, que, que él no corría para allá, pues ya obviamente, siguen saliendo piezas nuevas y todas las cosas. evolucionando cosas. Una anécdota de ese carro, que me acuerdo cuando me monté, este, eso fue en Maryland. El weekend antes, este, Oso ganó el Sport Compact en Orlando, pues subimos para Mery, y me dijeron, mepa, que tú lo guíes primero, y después, que Oso lo guíes. Ah, pues también cuando me monto, Yuno me dice, Floro, te voy a decir una cosa, el cristal del frente se va a ir para adentro, las puertas se van a abrir, pero tú no le quites ni para el carajo. Para él está encima. Así mismo fue, así mismo fue, yo decía, este Yuno está del carajo, de verdad, Y me decía, no le quites ni para el carajo, Luzia te sigue por ir para abajo. Te metí a presión, pero no le quites ni para Dios. No le quites, en Maryland, es un testing, yo me acuerdo de eso, o sea, no testing, yo creo que era testing, ¿verdad? Pero me acuerdo de eso, me acuerdo de eso, se hizo viral ese pasecito de 6-4, que Oso no iba a llegar, estaba llegando por, claro. Todo estaba hablado de esa manera, que yo me lo llevaba a dar los pases de prueba, para entonces que cuando Oso llegara, pues que estuviera todo ready y él lo guiara. Ah, pues está bien. ¿Esa fue la primera vez que fuiste entonces a Maryland? Pues, ya entré. A lo mejor fuiste de Pisman, a lo mejor de eso, Cruz. ¿Aguiar fue la primera vez? Yo creo que sí, yo creo que fue la primera vez que guié en Maryland, que de hecho ha sido un frío que la madre... Peor que el de Leyland. Bueno, pues claro, pues si Leyland es Orlando, hay al ladito en parte, eso es que estaba frío, pero... ¡Dachos, me dieron en Maryland! Tú sabes. Bueno, es que tú... No es que yo fui y era verano, este año gasté 100 y piqué pesos en un jacket, 100 pesos en una maleta, para dejarlo en el hotel bien en cabrón, bien en cabrón. Mira. Porque no lo usé, no hubo nada, hasta en Chor estuve el último día, se la madre. Cucha, cucha. Y mira, y la sombrilla, todavía seguimos pensando en la sombrilla. Maldita se la madre, la sombrilla es 50 pesos, ni que fuera Versace. ¡Ya! La madre. Mira, era de una sombrilla en Real Street, nosotros, ah, quiero llevar una sombrilla, y este la pide, y yo... Porque había que haber una, un aguacer el domingo. Ya, pues vamos a comprarla. Pachos, si dejamos el carro de entrada para allá, tuvimos que caminar linda y bello. 50 billetes en cada una, 100 pesos en dos sombrillas. Yo pensaba que era, ya estábamos sacando 25 y 25, Porque era... Exacto. No, no, fíjate, yo ya... Cada una. Papi, está enmarcado ahí, está. Sí, yo no lo he usado, que cae un aguacero para... Y lo vamos a abrir y cerrar, abrir y cerrar el tacho. A lo menos se tiene que abrir sola. Ya tú sabes. El humilde, entonces, corriendo la zona a los 6'4", seguiste por ahí para abajo, ¿qué carros te siguieron de llegando? Pues ahí, como quien dice, ahí fue que entonces, se me abrió la... Las puertas. La verdad, como uno dice, y entonces empecé con New Generation. Y ya, raya, eso fue uno de los momentos buenos. Me acuerdo que allí mismo, este... Ay, Dios mío, Wilber, fue donde a mí, me dijo, este, Florito, tengo un carro para ti, se está terminando, todavía no está ready, pero, o sea, cuando se termine, es para que tú lo guíes. Y yo, está bien, me dejaba saber, no sabía, en verdad, ni qué carro era, ni nada. Y ese era entonces el primero, el Soyan primero, que ahora es el Soy. Ok, seguro, soy Jay. Exacto, pues, ese carro fue el primero, este, pero antes de eso, pues, pues, yo digo, a lo mejor, pues, para asegurarme que me quedara con él, y toda la cosa, pues, Jimmy me montó, me acuerdo, en el estreno del, del papá. El papá R8 azul, sí. Me montó en el papá, después del papá, pues, me montaron en el, en el carro, en el Joymer, que era el, Claro, el el Gris. El Gris, y de ahí para abajo, yo seguí guiando. Pero en el papá, ¿qué tiempo llegaste a correr? Porque yo creo que un momento llegaste a ser hasta el 13B más rápido, ¿verdad? Algo así. Sí, no, pero yo no lo guié mucho. No. En verdad, el carro yo lo guié, yo creo como, qué sé yo, como un evento, tal vez. Ahora, Johimer sí lo llegaste a ir al pari a veces. ese sí, le corrimos muchos eventos en Puerto Rico, este, que de hecho llegué segundo, para que entonces un campeonato de puntos, este, y de ahí, pues, guié el Anaín, guié el Abriana Zoé, guié, este, ya entre cuál, el otro, el, el, el Race para que el R3. Ok, ok, ok. Ese, este, todos los, todos los carros de, de New York. A él, a él es bueno hacerle una pregunta que, ¿cuál? No a muchos se le puede preguntar, porque no, no, no dormían todos los estilos. Una, dos preguntas, una primera y la otra, pues, claro está, la primera, cuál ha sido el carro más que te ha gustado, guié el de todos los que has guiado? Que tú dices, ok, este es un Cadillac, esto es, a ojos cerrados los guíos y me lo dejan, de todos los que has guiado, sin tirarle la mano a nadie, porque claro está, cada cual tiene su carro y son distintos, no es que lo vayan a tomar mal, de que, ay, no dijo el mío, no, no es para decir nada de eso. No me mencionaste, tú dices que era el que te gustaba el mío, y a la hora, ahora ya. No te quiero comprometer de que no vengas, ah, pero no te montas más, porque dijiste que el de fulano era mejor, no, 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 pero cuál es el que tú dices, ok, en este me siento, ah, o estás sentido bien. De verdad, ahora mismo me siento muy bien en el carro que estoy, no porque esté, pero en verdad es un carro cómodo, un carro que se siente bien, pero un carro que a mí siempre, o sea, aparte del humilde, porque el humilde era, era más todavía la cuestión de que, de que estaban todos los ojos puestos en uno. Exacto, es la presión del media y de la gente y de todo, porque es un carro artista, un carro artista, es un artista, punto. Sí, ese carro siempre, pero el carro que me gustaba mucho era el punto ocho de Cano, el graduado. El graduado, el graduado, el rojo. El rojo. ¡Y a rayos! Ese era un carro que de verdad, que no puedes decir de él. Dacho, me encantaba guiarlo, un carro que bajaba en todos los pases, aquí en Puerto Rico corrimos seis, seis cuatro, creo que fue. Guau, sí, yo creo que entonces fue contigo, guau. Y, no sé, me lo disfrutaba, porque en verdad era como que un punto ocho, carro pequeño, correr seis cuatro, o sea, y me gustaba. Y volaba bajito, ¿no? Volaba bajito. Bien cómodo, bien cómodo, el carro bien cómodo. Duro, falta la otra. Duro, y la otra, este, ¿cuál ha sido de todo? El que tú, cuando lo guías, haces, voy a guiarle esto. ¿Qué más asustado? Tan pronto te montas, ve a tu nena, a tu nena alineándote, y tú, mi amor, te prometo que voy a llegar allá, a tu mujer atrás. A todo el mundo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo ese carro que tú lo miras dos veces. Que tú vas diantre. Mira, aunque ustedes no lo crean, este, no fue, o sea, después de eso cambió mi forma de pensar. Claro. Era para que tú veas la historia de lo que fue el choki. El choki, la primera vez que a mí me dieron para guiar el carro, yo estaba guiando el Joyman, y allá llegó Moncho, ustedes conocen a Moncho, que Moncho, ah, mira esto, ¿para qué? Y llegó con el carro, y parqué el carro ahí, y yo miré el carro, y yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Se cajón no lo voy a guiar yo. Sí, porque no es lo mismo tú ser chofer solo, que chofer y bregar, que tú estás viendo lo que hay, y yo no me monto, porque uno que guía, a lo mejor no se fije en algo, que alguien que brega, y se me nace. ¿Pero qué viste en ese carro? ¿Que lo viste en nebuloso? Lo que pasa es que era un carro low-boy, para aquel entonces, o sea, digo, después se fue mejorando, y se hicieron diciendo muchas cosas, pero para aquel tiempo, en verdad, era un carro low-boy, forrado en aluminio, color aluminio, o sea, por dentro, que ya después uno usaba carbon fiber, o forrado de negro, entonces era como que en aluminio gris, por dentro, y no sé, como que lo vi. Te va a llamar la espina. Bueno, te digo, mi esposa, ella sabe que yo se lo dije, yo le dije, en ese carro no me monto. Estás echado a los 330 como mucho. Y oye, y mira que yo te digo algo, yo, me puedes decir el carro que sea, y yo te puedo decir, dale, sí, dale, yo me monto. Vamos a tocar. Y sabemos que lo va, exacto. Yo me monto, y no tengo problema, si voy mal, le voy a levantar, no voy más nada. Pero en ese yo le dije a la doña, ¿sabes qué? No me monto. No me monto, y no me monté, el carro se quedó allí, todo y qué, pero él tiene que decir, yo creo que para mí, yo creo que el carro con más victoria que tú has tenido, yo creo que es ese carro, el Chucky, ¿verdad? Te digo, para que veas lo que pasó el primer día versus después lo que fue la victoria del Chucky, que en verdad fue buenísimo. Un carro ganador, de verdad que sí, de verdad que yo creo que si todavía llega a estar así como está obviamente, a lo mejor con un par de actualizaciones, todavía ha sido un carro como que bien ganador, porque el carro era así. Ahora mismo, de verdad yo te diría que, que no puedo decir, no te puedo decir, ah, si estuviera ganándome todos los campeonatos, claro, porque pues hay muchos carros superiores, pero mira una anécdota, ahora mismo yo llegué segundo del campeonato, ¿verdad? El pasado año llegué segundo, el primero fue PJ, PJ, y en ese, yo llegué segundo en el, en Maldito, 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 el punto 8 en Maldito, es un carro que corre constante, pero corre 6.8, 6.7, 6.8, 6.9, 6.9, que así siempre 6.9 y 6.8, yo le pongo 6.9 a 6.8, 6.9 a 6.8, el, el, el rage, el, los primeros dos eventos yo no cualifiqué, no cualifiqué, cogí 10 puntos, y en el segundo del campeonato, wow, que quiero decirte con eso, si yo hubiera por lo menos, por lo menos, hubiera corrido, ganado dos ronditas, tres ronditas, o sea, en esos primeros dos eventos, pues a lo mejor, hubiera estado más competitivo a la, a la final. Exacto. ¿Qué tiempo llegó a correr el shock, y que siempre era una consistencia brutal, que eso fue lo que gustaba también de ese carro? Este, si no me equivoco, fue 66, 67, pero era todo el tiempo, el A66, 67 ahí, ese era, un rayo, de verdad que sí. Yo llego a meter 215, para cuando eso nadie las metía, ¿sabes? ¿verdad? 215, en ese R7, cinco letras, papá, eso era como para el 2002, 15, algo así, o 17, algo así, 17, no tanto, ya, tú ganaste el campeonato de puntos, en Orlando, ¿verdad fue? No, Orlando nunca, nunca he llegado a ganar, siempre, porque es que, la cuestión de los carros, claro, no tengo, como que un carro, que esté ahí, torteo exacto, pero, pues aquí en Puerto Rico, sí, aquí llegué cuatro veces, campeón de puntos, cuatro veces, y ha sido todo con el choqui, con el choqui, con el choqui, con el que no querían montar, con el que no querían, así que papá, estamos hablando con un caballote, aquí en, desde el boquete, cuatro veces, campeón de puntos, y que domina todos los estilos, vuelvo y digo, ahora cuéntame, no, lo voy a robar la otra, delantera, delantera, pues mira, ahora, la más rápida que ha guiado, ha sido la moderna, la moderna, y viene por ahí, ahora viene con, con par leos, de que este año, si os permitido, yo creo que corremos, unos numeritos, al que se la vendieron, lo que pasa, es que la caja, exacto, se la vendió, y esa persona, le hizo, no, no, ahora, le no hay compró otra caja, compró otra caja, ahora, de la, de la que, como la de Chapo, 2000, 2000 de esas, es que la P3 se podía correr, pero yo creo que no, no estaba dando un momento, los 60 pies, que a lo mejor, pues era cuestión de buscarlo, un poquito más, pero pues, a veces uno, desespera, uno se olvida, pues vamos a montar, lo que todo el mundo tiene, en el sentido, lo que ya está aprobado, en el sentido, de los 60 pies, porque en verdad, es lo que tiene serie K, que no todo el mundo tiene eso, exactamente, pero viene, viene ahora por ahí, tiene un par de oddays, y yo creo que debemos de estar competitivos, en verdad, con el corillo, pues esta la liga está buena, la de Juan Cabeza, esa fue la primera, yo diría que, con transmisión, y que corrió así, yo entiendo, yo pensaba que le íbamos a cambiar, yo decía, aquí se cambia, aquí olvídate, aquí no vienen, aquí no nos vamos a escuchar, un gacho, pero no, no, llegó allá, vio la luz, no, no, como quiera, si lo dejo, tiene un seis cilindro, bueno, la más rápida, ahora que me acuerdo, disculpa, la más rápida que corrió, es la Kalexi, la Kalexi, sí, en las ocho bajito, la Kalexi, en las ocho bajito, 192 mil, uff, esa está aquí en Puerto Rico, está aquí, y esa de que vendieron, no, la van a engavatar, por eso esa, la P3 que vendieron, se vendió para allá afuera, se vendieron para allá afuera, no la compraron aquí, no, no, la vendieron para allá afuera, y entonces, pues ahora, él está haciendo la otra, ok, ok, sí, pero yo ahora con esa, ahora sí que yo sé que te ponen en game, de verdad que sí, ¿sería B? no, que a serie, lo que cambió es caja, todo lo de la moderna va para allá, seguro, yo creía que venía full, vete la guagua completa, no quiero saber de ti, o no, no, pero es que esa caja estaba linda también, sabe que, hay que dársela, hay que dársela, de la que sí, de la que sí, sigue hablando, porque estaba brincando de las delanteras, yo se me fue el hilo aquí, no, no, yo estaba en las delanteras, ya no, no puedo preguntar por el equipo que no corre, pero que ya le pregunté por, tengo un hilo que está tirado, yo sí, no, el primero de los seis ya nos dijo, no, pero yo le iba a decir con el Chucky, que carrera, o que carro, casi siempre era bien competitivo contigo, te llegaste a ver un par de veces en finales, yo creo que tiene que ser Chivikín, porque Chivikín ha sido finalista en todo el mundo, la patineta, la patineta en todos lados, bueno, todavía, desde que yo corría a Junior Dranter, tiene la misma pintura, bueno papi, la mantiene, lo quiere más que, yo creo que a todos, y yo tengo 40 años, saludos Chivikín, imagínate tú, ya tengo 40 años, esa pintura lleva como 25 años, no, pero qué carro, qué carro tú crees que cuando, en esos tiempos del campeonato, o si llegaron a hacerte match, alguien que te acuerde o algo, con esos carros, con el Chucky, con el Chucky, el único match que llegué a tener fue con doña Silvia, pero no, la boba tuvo problemas, ¿quién ganó? ¿tú? sí, ok, pero la boba tuvo problemas, y nada, sí, el Chivikín con la patineta, yo creo que es uno de los más competitivos, el otro, este, Papote, 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 un carro que corre muy bien, el R7 blanco, sí, diablo, qué lindo, ¿tú lo has visto? sí, ese carro corre muy bien, ese tiempo quiero, quiero que baje ya ese carro, se falta, y estoy tratando de acordarme, ¿verdad? pero, verdad, es que, para ese entonces, es que todas las carreras eran carreras bastante parejas, no era como que, pues, o sea, no quitándole el mérito ahora mismo a PJ, PJ está corriendo muy bien, duro, claro que sí, y el muchacho cuidando bien, y está haciendo luces, le está corriendo súper bien, ¿sabes? no le voy a quitar mérito jamás en la vida, y, y pues, este, él está lejos, en aquel entonces era como que todo el mundo, tan parejo para así, pues, yo corría 6.8, 6.9, pero todo el mundo corría, este, 7.0, 6.9, y una luz que hagan, te partían, exactamente, ¿por qué ha pasado? he visto el tsunami, también que fue también bien competitivo, con la agua, este, oye, todo, todo, porque es que estaban todos más buenos cerca, de verdad. New Derek, esa experiencia con el 12A más rápido del planeta, que también tuviste en uno de los eventos de Víspera del Pavo, algo bien lamentable, ¿verdad? que nos puedes contar de ese, de, de, primero ese del Pavo, y, y hasta ahora como está el New Derek New. Pues ese carro, este, pues, Carlitos me, me dio la oportunidad, me dijo, mira, que quiere guiar el carro, y, desde ahí empecé, tú sabes, empezamos a guiarlo, yo creo que ahí, yo creo que era como la segunda o tercera vez que lo guié, y cuidado, y, el carro, pues, puse quinta, este, rajó una tapa, le di a la valla, pero le di a la valla una raspaita bien boda, fue como que una cosa que, que de hecho, llego allá abajo, este, y ya el dueño estaba hablando con los jalateros, mira, para mañana llevártelo esto con lo otro, porque era una raspá, no más nada, se llevaron el carro, y de camino, aparentemente, cuando yo le di a la valla, la batería, se, se salió de la valla, y, un brincoteo, se pegó a la caja, se prendió el fuego, en la autopista, papá, por Plaza de las Américas, así, ahora allí, después que llegaron allá, casi de ellos, se prendió el fuego, se prendió, nada, 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 la transmisión se derritió, bueno, yo creo que lo único que se vio fue la bola, la diferencia, todo lo demás se derritió, la turbina, primero decían, díaz, eso es que hay más la pista, y ahora después salió la de eso, hasta la grúa, no hay seguro que valga, en verdad, eso estuvo, hasta la grúa, y ya, hicieron el R8, y de verdad, de verdad, que el carro, oye, es un carro competitivo también, y me ganaste un match race, de los coquetos match race, así me invito a ver, que fue uno de los que yo le hice match, ahí, claro, hice un doble match, este era Tsunami, que en paz descanse contra el Che, que eso fue un carrerón a matar, que para mí se quedó uno a uno, pues ellos pueden, los del Che, son mis panos, saben que dijeron dos a uno, pero está bien, pero, sí, sí, te voy a explicar eso ahora, pero, en la otra carrera era él, con Chiviquín, que eso era un carrerón, y este, tú tenías las de perder, como quien dice, aunque tú ibas corrido 6-9, yo creo que como una sola vez o dos, tenías las de perder, porque Chiviquín ya había corrido 6-8, 6-7, nada, lo dejó de día, de día en el 12, ya tú sabes, que eso fue la red un poquito, es un carro, es un carro que en verdad, es la que, yo digo que, que tiene como que, la dicha de ganar, de verdad, es un carro ganador, claro, yo lo digo así, es un carro ganador, yo me paro a correr la 7-50, que eso no es la categoría de él, y de verdad, no gané el campeonato de la 7-50, porque no fuimos a un evento, y ya rayo, por eso nada más, si hubiéramos ido a ese evento, ganábamos el campeonato, y era, fácil, notaba, segunda, tercera, cuarta, quítale, con el viaje, y ya rayo, ese carro, y pegando el raco, el punto 99, y todo lo ha pegado, o 1-0-0, 1-0-1, creo que es lo que ha hecho, lo mejor que ha pegado ha sido, ok, pero oye, como quieran, 12 a, claro, y ha metido las 200 millas, sí, 200 millas ha metido, que duro, ese carro me encanta, hablando rapidito del Che, y el X-Tsunami, pues nada, mira, el primer pase, porque se van a caer con la duda, el primer pase de ese match, lo ganó Tsunami, le dio un, ya tú sabes, un palo bien duro al Che, que era el favorito a ganar, el otro pase, pues el Che apretó, ¿qué pasa? se pasaron con una rotura en la pista, y visto el Tsunami, se tenía que ir, porque ya eso de las 4 de la mañana, él tenía que coger un crucero, o un avión, no me acuerdo si era, y él oye, él cumplió, y me decía, mira, a mí no importa que ellos ganen, ellos ganen, y yo, ah, que si es esto, le estaban gritando, las segundas, terceras personas del Curio del Che, ah, que si llorón, que si tienes miedo, que si es esto, y no tenía miedo, pero oye, tenía ese compromiso, y el alterno era el hijo, y ellos le decían, no quiero correr con tu hijo, queremos correr con ti, porque como Víctor, Víctor, tú sabes bien, que él roncaba, era fuego, pero él le quedaba bien, sabe, el tipo hablaba, y se fue, y los dejó con la cara, y yo, mira, no me importa, ganen, sabe, no me importa, yo vine aquí a curarme, y se quedó así en nada, y nada, para los efectos ganó el Che, el match 2 a 1, pero para mí, yo sé que se quedó 1 a 1, pero, es más, el evento en mí, el match mío, y se quedó 1 a 1, así que no se queden llorando, y Che, Eddy, tú sabes bien, que a la muerte me las de ganar, pero, tú sabes, que tú sabes bien, que no corrí, no pasó, ya está, podemos echar, eso es como, seguro, eso es como ganar a Carocro, o sea, tú sabes, Sojan Racing, como seguimos con el Sojan, New Generation, esa experiencia brutal, con ese carro, estableciendo unos récords increíbles, ese carro también se hizo, así como Big 21, va a ser campeón, ¿verdad? Sí, en verdad, la historia, de eso, o sea, de Jimmy, por decirlo así, el dueño del carro, es que es lo que le gusta hacer récords, récords, no le importa los eventos, ay, yo sé que no le importa los eventos, olvídate del evento, yo quiero coger duro, y no me importa nada, y pues, yo sé que los muchachos, pues, igual yo, igual tú, nosotros, ya a mí me gusta correr, o sea, sí, ser más rápido se siente bien, pero, ahí está, estar entre los, o sea, ganar el evento, competir, esa es la pregunta, que le iba a ser, competitivo, o sea, es lo mismo, que le dice el anterior, que si que te gusta más, ser el más rápido, o ganar, yo soy de los de ganar, lo que le hicimos a, la pregunta, ya te lo dijo, te gusta más ganar, ganar, de verdad, el que diga, es mi opinión, el que diga, que no le gusta ganar, para mí, también. O sea, no es que no le guste ganar, pero que hay corredores, que si tú los pones, coger entre hacer récord, o ganar, ellos se disfrutan más, hacer un récord, que ganar el evento. Sí, yo me disfruto las dos. Obviamente, te la vas a disfrutar las dos. O sea, es lo que uno quiere, o sea, uno quisiera llegar a la pista, y ganar el evento, haciendo récord, obvio, es lo que uno quisiera, pero, pues, no siempre se da, y si no se da, pues, entonces, pues, prefiero ganar. Ya está. Exacto, si el carro tiene problemas, y el carro, o sea, no, hoy no es el día del carro, que no quiere, pues, yo quiero ganar. La mentalidad de ganar, no es de ir a hacer un récord, el récord llegó, el récord llegó. El clima, entre el clima, la pista, oye, que estableciste el récord, tú dices, está bien, vamos para el evento de ahora, hombre. No, vamos a seguir rompiendo récord, y tú te quedas, exacto, que el dueño venga y te diga, como tú acabas de decir, el rompete el récord y da. Y tú le dices, no, y Florito le dice, mira, en esta categoría hay 20 mil, que no me importa, y tú te quedas. Te los doy, yo te los doy, y hazte el récord, y te doy esos 20 mil, y que se los metan por. Así, exacto. O sea, un ejemplo, eso pasa mucho, eso pasa mucho, como por ejemplo, cuando hay un barro, te toca solo, y entonces, ¿qué tú dices? Tú dices, pues, es lo que falta, oye, si lo que queda son cuatro carros, este, cojo el bike, ya voy para la final. O sea, por ejemplo, quedan tres carros, yo tengo el bike, pues voy para la final. Exacto. ¿Qué tú dices? Yo dices, pues voy suavecito, claro, proteger la máquina. métele por ahí para abajo, y que lo otro es mi encanto, ya no hay break, ya no puedes ni salir para la final. Exacto. O sea, te quedaste en el teque. Sí. Es mejor guardarlo, y pararse entonces la final. Qué duro. Me acuerdo de esa carrera también, así mismo, como tú dices, que le den duro, porque así fue, Mayordi también llegó a ser de ellos un momento, y fue que llegaste a la final con Chupa, con el Soyan Canry, ¿eh? ¿Era Canry? Sí, el Solara. El Solara, y Chupa tenía baile, y así fue que él hizo el récord del Major League, va suave, va suave, y tú sabes que un tres roto, vale por nada, está lastimando, le doy suave, y le dices, no, dale duro, hazlo full. Y ahí salió el palo, pero sí, así es como dato curioso, que es verdad. Oye, Soyan, yo estaba en el récord cuando hiciste 5-7-3, ¿verdad? Así fue el mejor récord que tú te fuiste con el Soyan. Pero no, el Soyan, no, 5-6-6. 5-6-6. Mejor que yo corrí en el, que es mi récord. Exacto, 5-6-6, que después corriste en el evento Orlando, y que pasó lo lamentable. Así fue ese día. Cuéntanos un poquito de eso, de eso. De verdad. Bien fuerte, pero sí. No, de verdad, de verdad que eso no se lo desea a nadie, pero, pues, como uno dice, son cosas que, y nada, mira, para que vea, ahora mismo lo que pasó esa vez fue que entendimos que fue que explotó la araña. Ok. Este, un bafagio explotó la araña. Gracias a eso, ahora mismo, si te fijas, todas las arañas ahora tienen la pieza de esa, no sé cómo se llama el nombre, para que si tiene un bafagio, salga para otro lado y no venga para un de ti. No, exacto, lo que hace, eso es como, tiene un material que a la que coge cierta temperatura se derrite y sale para afuera, pero no explota. O sea, en el caso de nosotros explotó la araña, explotó la araña, pues ya tú sabes que eso fue volátil. Fuego, exacto, coge las líneas de gasolina. Te dio tiempo, pero, te dio rápido tiempo tú un momento, ¿qué nos puedes decir rapidito ahí de eso? Mira, yo por lo menos siempre digo que yo me amarro solo para saber dónde está cada cosa para poderme soltar solo. Ok. Eso sí, yo lo digo y lo sigo diciendo. ¡Bótale, bótale! ¡Bótale, bótale! ¡Ya te dormiste, te partí! ¡Ajá, sigue! Yo siempre me amarro solo, muchas veces, cuando monto un carro nuevo que no conocen como yo, te ayudo y yo, no, tranquilo, yo me monto todo por eso mismo, pues ya yo como que siento que allá sé dónde está cada cosa. ¿Quieres conocer la máquina, la conoces? Siento dónde está cada cosa para yo soltarme y yo creo que eso me ayudó, de verdad. Me ayudó porque en verdad tenía que salir rápido, salir rápido. ¿Y rápido tú llegaste a ver la bola de fuego rápido ahí en tu, qué sé yo, los pies o algo, rápido, el calentón rápido? ¿Por dónde fue más o menos, por el octavo o más abajo ya al final? Ese, en ese, no, fue como por los 3.30 más o menos. Y ahí explotó, oye, se prendió, se fue, se vio para adentro, hay un video creo para ir todavía corriendo. Sí, sí, no, hay video, hay video. Eso fue bien impresionante porque así, yo estaba en ese pase del récord de los 5.66 y está, que parte ese carro y si no pasara eso, yo creo que el evento también iban a ser ustedes. No había break, no había break, el carro estaba competido. ¿Y en ese fue que entraste a los 5 por primera vez, en ese carro? O sea, no ese día, pero en ese carro. Cuando tú tocaste el club de los 5. Sí, sí, fue en ese. Fue en ese carro. Con 5.9, 5.8. En el otro, que yo le decía a Will Stander, que era el que iba a Willi Auto por abajo. ¿Cuál? Pues es el, el Soyan. Ok, ok. Ajá, ajá. El primero. El primero. Que ese iba a Willi Auto por abajo, ese llegó al 6.03. Ok. Y después, entonces, se montó esta caja nueva y ahí sí, se hizo el 5.9. Ok. Qué duro. Qué duro. Luego de eso, ya tú sabes, llegó lo que ahora mismo estamos todos hablando. B-21. Y cuidado que aquí ha guiado Blue Thunder que ha escorrido también 5 en el Blue Thunder. Bueno, por eso es la pregunta ahorita que no me la contestaste ahorita. ¿Cuántos carros de 5 ha guiado? Vamos a seguir simplificando las cosas. No de carrera, no técnica. Para no dejarlo tanto. Ok. Dale. De 5, ¿cuántos ha guiado? Fácil, fácil. 3, 4. De 5, 3. Vamos a ver de 5, 4. Yo digo como más de 4. De los de 5 segundos, del club de los de 5, ¿cuántos ha guiado? No recuerdo. Soyan, B-21, Blue Thunder. El Humilde, yo creo que no corriste 5 con él. No. Llevamos 3. Llevamos 3 hasta ahora ahí, pero yo creo que como 4 o 5 y yo creo que hay falta otro. Pero acordarnos ahora, no sé. Sí, pero 3. Está bien esos 3. Como 3. He corrido, o sea, ¿cuál le decirle así? He corrido carros de 5, pero que a lo mejor, porque a nada. No lo has tocado. Hasta el mismo Nati, que corriste 6-0, ¿no sé? Ver la, ver la... Sí, carros de 5 que no, que se sabía que iban a correrlo, pero chacho, olvídate, era la primera vez que le he dado un full pass, se lo diste tú. El mismo Humilde, cuando corrí, ¿sabes? El que arribó, yo creo que fue 6-1, 6-2, algo así, el carro tenía problemas, no quería correrle, pero eso se montó como quiera, no corría, ¿sabes? Que sí, ya había corrido 5, pero no los corrió. Claro, no los corrió. Pero sí, que podemos decir que he corrido los 5 como tal, pues han sido 3 carros entonces. Zumba. B-21, ese carro que llegó a ti de bendición, que de verdad que estoy bien contento también de que seas parte de ese crew, que somos mucha gente humilde, un ritmo brutal, así mismo, dándole pista en Salinas, actualmente, como lo estás diciendo, tiene el track record de 5, 7, 3. 73. Que todavía, no lo digan, vamos a decirlo bajito, porque si lo escucha a Mestep, quizá ya rápido el otro día, hoy en el cuarto de milla. Ramoncito, abrame la pista hoy por ahí. No cambies, no cambies las pizarras todavía, no las cambies, no las cambies. Que por ahí va el trono, no las cambies. Por ahí viene, por ahí viene el trono. Está bien que te lo gane un doméstio, pero hay import. Pero import lo tiene él, si lo gana aquel, sigue siendo un import el que lo tiene acá. Sí, sí, sí. Y si está haciendo unos números increíbles con el Big Tuning One, eso fue una consistencia brutal allá. ¿Qué nos puedes contar de eso? De esos tiempos ahí, de los 5 segundos ahí en Salinas, yo creo que ya se te hacía hasta fácil. Porque ese sí que ha hecho 5. Sí, ese en Salinas. Con todo el tiempo. Si no tiene récord, digo, él tiene el track record y también las veces de tocar 5 en PR, porque esos 5 casi todo el tiempo. A ver qué iban buscando, o sea, buscando porque en verdad el dueño también, el dueño quiere récord. Él quiere récord, él montó el carro, pues, buscando su récord y sus cosas, pero, pues, gracias a Dios, se ha dado cuenta que eso no es fácil. Entonces, como todo, porque todo el mundo, o sea, puede tener lo mejor, como quiera, no todo. Sí, eso tiene que ver muchas cosas. No hay break, este, por más que uno quiera, así, ahora es que, pues, ahora es que vino el problema, vino cualquier bobería, cualquier cosa, ahora mismo lo que pasó, se prendió un fuego en Maryland, perdón, en Orlando, el carro estaba corriendo, oye, de aquí, después de haber hecho récord aquí, de haber hecho todos los pases de 5 aquí, una cosa que tú dices, este carro, vamos para allá por Orlando, y tenemos que estar, olvídate. sí, porque como decían, si vamos por Orlando, tenemos que mejorar. O sea, es cuestión de la pista más ancha, del clima, o ese también. Paramos allí, eso fue una racha de motores, rotos, y de cuantas cosas, encontramos una manga con un problema, que, pero eso fue lo que nos, esa fue, oye, y esa sí, para mí, fue la más lamentable, que, que de verdad, fue la más asustable, de verdad, que has pasado, ¿verdad que sí? sí, 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 ¿qué nos puedes decirle esa? la experiencia más, no, papi, el Beast 21, yo no sé si lo sabes, pues, se prendió también el fuego con él, pero cuéntanos un poquito cómo fue. ¿Dos veces? ¿Dos veces? ¿Dos veces? No, primero fue el, a ver. No por eso, pero que has pasado la experiencia, coger fuego dos veces. Dos veces, pero esta fue a otro nivel. Esa es lo que pasa, que esa ya fue ya en quinta y arriba, o sea, sobre, 200 millas, y entonces ahí, votó, este, aparentemente se desconectó, inyectó lo algo, y votó la junta a la parte de atrás, y cuando votó la junta, ahí mismo cogió una manga de, de, la que alimenta la gasolina, y se prendió un fuego, y de verdad, la que eso así, que esa no fue, como tú dices. Sí, allí no te pudiste sacar rápido. De salir rápido, pero para darlo. Sí, porque estaba, ah, verdad, estaba, estaba volando bajito, y todavía, estaba demasiado en fuego. Y a 200 millas con fuego, y humo. Ay, Dios mío. No se veía nada, verdad. Vete para el carajo, eso sí que está duro. Mirando, mirando para el lado, a ver dónde está la valla, para frenar, y a lo último. Sí, para evitar hasta chocarlo, porque también tú estabas tratando, porque si llegas a decir, mira, vamos a pararlo, pum, chócalo aquí al lado, y para pararlo, qué sé yo, una loquera, no, no, pararlo. Yo quedé mirando para arriba, porque ya ahí, ya lo último, yo decía, tengo que trancarlo, y ya. Y ya. Y ahí lo tranqué completo, y como, pues, y se, lo miraste para atrás, lo miraste. Quedé mirando para arriba. Y el carro se echaba todo el frente, ¿verdad? Algo así, se quemó. Gracias a ellos, en verdad, la carrocería como tal, pues, no sufrió el estribo, porque por eso el agujo estaba botando, se quemó todo el estribo, y el frente se desfiguró un poco, logramos arreglarlo, y que entonces corrimos Maryland esa vez. Y, pues, logramos arreglar. Pero, ya después vino para Puerto Rico, entonces ahí se le cambió el frente, se arregló el estribo bien, se le hizo todas las cosas, tú sabes, se hizo bien. Ok. ¿Pensabas que le ibas a pasar mal en ese momento? Muchacho. ¿Sí? Sí, de verdad que sí. Todavía lo recuerdas como si fuera ayer, aunque ya sé que ya lo domina, porque vuelvo y te digo, ya hay que seguir, cerrar la página, y ya tú estás curado de espanto, pero aprendemos. Yo de verdad que le doy gracias a Dios que me dio el talento, y una cosa de verdad que yo puedo hacer, como tú acabas de decir, borró mi cuenta nueva, ya se pasó esto, y voy para el otro. Claro. Ese mismo día yo me bajé de él, y me monté en el... ¡Diache sí! Corrido. Después de... Sí, ¿corriste a otro carro de la Modify? De la Modify. El... El Jeriel. Ay, fiebre, chala, madre. No, mano, bueno, yo hiciste el Bernal, y yo creo que todo el mundo te aplaudió, y no sé ni qué era por ti, ¿qué es eso? Sí, la categoría es el string, la Modify. Pues allá abajo estaba recogiendo todavía, y yo estaba bajando para acá para montarme en otro carro. El dueño me decía, ¿estás seguro? ¿Y tu esposa? ¿Qué te dijo rapidito de eso? Porque ella siempre está ahí. Eso mismo iba a hacer... Ya, yo te estoy robando las preguntas. Yo me voy, yo me voy, yo me voy, porque... me voy. Ya, yo no me opongo. Joséito, no, no, no te vayas. Dale, dísela ahora, dísela ahora. No, ya, ya, ya él sabe cuál es la esposa, la esposa, la esposa. Estoy hasta 8 o 9. Ok, ahora sí vamos a robar de nuevo a tu esposa. Obviamente, te tiene que apoyar 500%, pero ¿qué te dijo? No, ella, ella siempre, verdad, que siempre está ahí conmigo, y todos, todos saben. Lo sabemos, lo sabemos. Pero, este, ¿cómo decirte? Ella siempre que ha pasado cosas, porque después, como te dije ahorita, el de eres, este, me han pasado, no muchas, gracias a Dios, y no han sido muchas, tan malas, pero. O sea, nunca has dado, señor te proteja, nunca has dado vueltas, hasta el sol de hoy, que el fuego ha sido lo peor. Creo que le he levantado el pie un poquito. Ok, ok. Está bien, porque era un veterano, sabe cómo tratar de no darlas. Tratar. Pero entonces, este, sí, esta vez, ella se preocupó, pero no se preocupó tanto por, por lo que vio, sino que fue que cuando ella llama, a mis teléfonos, mis teléfonos siempre, yo ando yo el paso, y el teléfono está ahí, en la butaca. Claro. Pues como me bajé a la prisa, pues revolúe el fuego, esto con el otro, el teléfono se quedó ahí. Ella llama. Se quemó. No, no, pero, este, se quedó ahí el teléfono, entonces, no me acuerdo el people, yo creo que fue el que cogió el teléfono. Ah, y contestó, y entonces, este, sí, él está bien, él está bien, y ella como que, sí, está bien, ¿por qué no me contestó? Eh, a rayos, sí, 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 exacto. Yo le dije, yo escuché que él está diciendo eso, y yo le dije, dame, dame el teléfono, y yo le dije, mira, sí, estoy bien. Ah, bueno, pero ella como que le subió, ¿no? ¿Por qué? Claro, claro. Uno dice, porque si está bien. Qué preguntarle si ya tuvo que haber corrido como Javier Coulson para allá. O sea, fue Joseito, no fui yo. No, tranquila, tranquila. No, no, pero oye, es que sabemos ese momento cualquiera, cualquiera se pone nervioso, y créeme que yo hubiese arrancado a correr también igual, si fuera familiar de uno, un ser querido, así que de verdad que hay que tener agallas para eso. Viste un igual un ritmo brutal, pasaste, esa es lamentable, pero la más lamentable fue la pérdida del gran Lascano Racing, sabes que eso ha sido, tú mismo lo sabes, que eso ha sido un golpe de estado mundial. ¿Sabes? Esa categoría string no ha vuelto a ser la misma, porque Lascano Racing no está, y es el que era la competencia más grande para todo el mundo. Eso es así, eso es así. ¿Cómo fue, cómo fue eso, ese momento, esa noticia o...? Que me llamó, me acuerdo, fue el Enoi, este, pues de madrugada, y lo que me decía, pues, sabes que murió Lascano, y yo, ¿qué va a hacer? ¿Cómo, qué tú me estás diciendo? Pero es que él estaba bien, ¿verdad? Él se hizo, o sea, fue una operación de... Él todo fue... De una piedra, yo sí. Él tenía una piedra, no estoy seguro exactamente de dónde era, exacto, tenía piedra, don't worry. tenía una piedra, pero lo que me había dicho, que la piedra tenía como raíces, que no era una piedra normal, como que, con laces o cosas, era una piedra que tenía raíces o algo así, entonces había que abrirlo, y operarlo, y para aquí y para allá. Pero no era nada grave, porque... Eso es como dicen, ¿cómo es? Ambulatorio, ambulatorio, o sea, que no eran problemas de salud que él tenía, que uno se esperaba, fue todo por el pecho. él estaba extendiendo eso, hacía rato, eso no era como que de ahora, eso era, llevaba tiempo, que no, que tengo que operarme, que tengo que operarme, pero tengo que operarte, sí, es que tengo, y ahí fue que él me explicó una vez, me dijo, mira, tengo esto, así, 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 pero voy a ir para Mérida, cuando regrese, que entonces ya, pues, él dejó todo planeado, como uno dice, dejo esto aquí, él dejó esto allá, él dejó todo cuadrado, todo safe, todo, para irse a operar, y, pues, lamentable, tú sabes, en verdad, todavía es la hora que, uno no lo supera, de verdad, porque, no es fácil, no es fácil, de verdad, y, maestro para ti, hoy él te respetaba, igual tú a él lo respetaba, pero él te respetaba, lo que tú, él sabe, él tenía ya un plan, que veía cuando tú dabas el pase, pero él también te dejaba, dame, deja que venga Florito, para que diga, para que me confirme lo que yo tengo, exacto, y un par de veces tú lo veía, yo lo veía, que él es el que sabe, y tú le decías, no, que esto, se dejaba llevar por ti, ¿sabes? pero tú a veces te dabas tu opinión, exactamente, y él la cogía bien, ok, verla Florito, vamos a hacerle esto, créeme que, que no he tenido una persona que sea, el mismo oso, lo quiero, lo amo, lo adoro, es mi, mi otro hermano también, claro, pero la química con las cano, era totalmente diferente, otra cosa, en ese aspecto, porque las cano, aunque oso también, pero las cano, como era chofer, el mecánico, él, o sea, él sabía de todo, o sea, él te podía decir, no como, no te puedo decir, tenían la misma jerga, el mismo vocabulario entre ustedes, ¿se entendían? yo pudiera decirte, este, y no me despreciando a nadie, pero yo te puedo poner un nombre, y te voy a decir, Papito Ranzami, Papito Ranzami es tremenda persona, duro, y ahora mismo es de los mejores, en lo que hace, no se la podemos quitar, en verdad, pero un ejemplo, a diferencia de Papito Ranzami, a lo que era las cano, Papito Ranzami no guía, y Papito Ranzami, yo le puedo decirle, es que mira, yo sentí que hizo esto, sentí que hizo lo otro, o este ruido por acá, y él, pues va a dejarse llevar por la data, ¿me entiendes? Las cano, yo le digo, las cano, yo le decía, las cano, es que yo sentí que me hizo esto, y por eso fue que, por ejemplo, le maté el cambio, porque yo sentí esto, y allá le iba la data, y me decía, si mira Floro, es que la fuerza G iba para este lado, y si, me di cuenta que iba de esa manera, y obviamente, uno reacciona, a ver, a tirar el cambio donde, el carro tiene que estar bien, y el derecho, si el carro va para allá, o va para acá, o va para la derecha, a la izquierda, a veces te hace reaccionar diferente, le maté el cambio, o le estiré el cambio, porque, siente uno, que uno quiere, que el andereza el carro primero, y después estira el cambio, pero sí, sí, era un tremendo mentor, de verdad que sí, de verdad que acá no, oye, no, no encontramos, no ocupamos ese espacio, nadie ocupa ese espacio, jamás, 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 de verdad que, oye, que sigo diciendo, eso fue un golpe estado, golpe estado, más nada, ¿sabes? A la fiebre, la categoría string, no ha sido la misma, aunque sé que está poniendo, se puso bueno ahora otra vez, está empezando otra vez, y volviendo otra vez, pero jamás va a ser lo mismo, tenía sobre más de ocho carros, los cinco, seis, siete carros, los cinco segundos, me hizo historia con su Nissan Dell, y no sé, no te dio tiempo a guiarlo, porque él quería correrlo con él mismo, tú lo sabes, pero él sabe que el otro plan B rápido era, sí, Monta Florito va a correr, yo quiero correrlo conmigo, tú sabes, tú sabes, pero me lo decía, vale, el lema de él conmigo era, tú estás cagado, tú no te vas a traer, tú no te vas a traer, siempre decía, siempre decía lo mismo, y a veces me contaba, y mi esposa siempre se acuerda de eso, se reía, y a cada rato ya me lo dice, ah, ¿qué? como te decía las caras, estás cagado, estás cagado, estás cagado, y era como digo yo, como forma de motivación, claro, metiendo pila, metiendo pila, era eso, no más nada, él sabía que, motivándote, motivándote, y como pasa en los deportes, tú estás cagado para penetrar por y para adentro, eh, cagado yo, verá cómo se la meto ahí adentro, ¿entiendes? eso es para motivarte, ¿no? porque, ¿para qué te friquees? No, me dijo que estoy cagado, me voy a quedar aquí, me voy a pasar, nada que ver, ¿me entiendes? y ya, era así, era así en verdad, pero, es lamentable, de verdad que es lamentable, y lo extraño, una cosa que ustedes no tienen idea, claro, todavía se llora, se llora eso mucho, de verdad que yo sé que, muchos piensan igual, de verdad, hasta la, hasta en el Honda de Junot, también lo ayunaba, también un momento, él es parte de los récords de Junot, ¿sabes? ¿Puede decir que Las Cano era parte de eso? Lo que a lo mejor no mucha gente sabe, la ingeniería del motor del Junot, lo hizo Las Cano, mira para allá, mire, medidas, bielas, pistones, esto, o sea, duro, cerebro, si llegaste a la Nissan, y llegaste a la Elastivo, como cuánto tú crees que ya estuviera en Nissan, así, por joder, sácate un numerito así, y ahí a lo mejor dice, vamos a estar a Florito, papacabala y dale, zúmbate, un la, un la desde que tú dices, ese carro hubiera estado ahí, porque él decía que iba a ser un 2JZ Killer, ahora, esa caja no era la mejor, eso es lo único que yo creo, que él lo iba a limitar, lo estaba limitando, lo estaba limitando, cuando él tenía que alargarle el carro un poco, para entonces decir, lo voy a apretar con todo ahora, el carro estaba regulado, 5'8 bajito con Florito guiando, ¿tú crees? Corría, 5'7 guiado, corría, duro, corría más, y yo me atrevería a decir que, que si hubiera estado aquí ahora mismo, puede ser que ya el récord de 5'5, eso ahora llevaba con el carro, con cualquiera, veneno, visto en igual con cualquiera del combo de ellos, yo me atrevo a decir que sí, hasta con el mismo humilde, porque el humilde también una vuelta a salir, porque también no molesta, yo te estoy hablando del carro, ok, con el Nissan, ¿tú crees que jueves que corría los 5'5? Sí, eso es lo que acabo de decirte, oye, no lo casté bro, yo estoy hablando de Toyota, hasta el momento, pero bueno, yo pensé como el mecánico de Toyota también, pues podía romper el récord de los 5'5, arrancó diciéndotelo, con el carro de él me atreveré a decir, que coge los 5'5, pero con esa caja y todo, no, por eso lo que había que hacer era, yo creo que modificarla, alargarle un poco la caja, que eso no se iba a tardar mucho en hacerlo, sí, sí, cuando él se diera cuenta que ya hay que alcerlo, vamos, claro, claro, durísimo, metas para el 2023, que ya sabes que estamos comenzando con esto, para Florito, ¿qué es lo que hay? ¿Qué plan hay? ¿Este año en qué estamos? porque recuérdate que estamos en el 2023, checate, ¿qué es? Primer, primer programa ya tú sabes. La caja del año 2023, durísimo, ¿qué tú esperas este año? Empezarlo con este caballote más todavía. Pues mira, no sabría ni qué, ni qué decirte ahora mismo, ¿verdad? Este, hay un carro por ahí que estamos locos por sacar, no sé si te puedo decir que lo saquemos, que es el Chucky otra vez, el, el, el que era lo que era el papa. Este, y no sé, a lo mejor a fin de año 2023, pero terminando, puede ser que Florito Turbo, aunque sea de una chica. rayo! He's back. Y en que sea, damos una chiquita como este año. 4 G 6 3. Es real. Yo espero, yo, darla. Qué duro. Y si no, lo llevamos para los malls civiles, algo hacemos, porque hay que sacarlo de donde está. Actualmente tienes tu negocio de comida familiar, que veo que están ahí metiéndole mano, cuéntanos un poquito de eso, rapidito ahí. La Mexicana Racing, ahí en Fajardo, este, en el parking de, nosotros siempre decimos, el parking de Valero Screen, o se los resuelve, ahí en Fajardo. Este, viernes, sábado y domingo. Tiene unos menús como Racing ahí, ¿verdad? Sí, sí. Esto es Racing, porque tú si no estás en la pista, estás metiéndole a los tacos. La Mexicana. Pista, taco, pista, taco, pista, taco. Dime un nombre, dime un nombre de un platito de ustedes, eso así. Bueno, tenemos desde, cada cosa, ay, ¿cómo es? Cada de estos tiene su, su porqué. O sea, tenemos el, el All Motor, que viene siendo un burrito regular. Ok. All Motor. Entonces, el Draster, que entonces viene siendo, pues, más larguito. como furlón. Sí, viene siendo un burrito doble. Es por Matofuel. Está el Turbo, que es un burrito jardinado. Qué duro. El Twin Turbo, pues, es doble. Nitroso tiene. Turbo Supreme, la Nitrosa. La Nitrosa. Las Nitrosas son las papas. Papas locas de esas. Uy, chévere. Los Nachos, que son los rotores, rotores Supreme, este, un negocio. Y es un negocio familiar así, tú, tu esposa, la nena también. La nena se mete, ven cuando la jalamos para allá. Florita de Pigel también, que está haciendo tremendo trabajo. Exito para ti, Florita. Espero verte, aunque sea un carrito de pronto. En un Honda. Sí. En un Honda. Que venda el Florito para un Honda. O que le monte un K24 al Florito. Chacho, le va a montar el, mejor le va a dar seis cilindros. Él dice, que de con el Florito, pero que le monte un K24, y el 4G63 lo guarda. Dios mío para tanto. Puede ser que la veas allí, siendo más cómodo, haciendo qué. En un teco obligado, porque es Mitsubishi. Seipo de 3.8. Oye, Florito, de la que estamos sumamente orgullosos, de todo lo que has hecho por Puerto Rico, por todos tus retos, tus victorias, tus logros, y has puesto a la isla a otros niveles. Eres uno de los choferes más respetados, de los más humildes, de los más disciplinados. Puedo decir que, de la que te deseo, lluvia de bendiciones para ti. Amén. De verdad, que sea de muchas cositas buenas para ti. De verdad, que gracias por venir aquí a Desde el Boquete, papá. ¿Qué puedes decirle, Joséito? Nada, que sigan metiendo manos, no le bajes, y tú sabes lo que haces. Sigue así, sabes que soy tu fan número uno, y mete manos. Y esta es tu casa, esto no es nada más para saber de ti. Aquí podemos traerte, para hacerte otras cositas, para vacilar, porque aquí hablamos tela, y hablamos de lo que sea, y que se joda. Ya tú sabes. Bueno, mi gente, esto ha sido el primer programa del 2023, Desde el Boquete. Ya tú sabes, gracias a la buena gente de Mectex College, recuerda que ahora, en este mes de febrero, comienzan las clases. Matrículate ya, 238-9494. Así que nos despedimos con el Florito, y yo soy el Racing, y vamos arriba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!